Digo que vienen explicaciones en español y en inglés. Los pones así. Y perfecto, quedan unidos. Y el otro. Y luego ya puedes coser. Y pues es un rapesco. Vienen las explicaciones en... Perfecto para agrupar documentos, pero... Yo lo he probado para tela y vale. Viene para documentos, pero vale para tela. Para colegio, jardín, casa, trabajo, escuela. Pero vale para el hogar. Vale para la tela. Vale para todo. Hay de colorines, hay de todo. Está súper bien. Aquí viene la marca... Los he comprado en Amazon. Está muy bien, no es nada caros. Y la verdad que os lo recomiendo.